Buenos días, buenos días, buenos días. Sírvele té a la señora Gumi. Gracias, Mirai. Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días, hija. Buenos días, abuela. Buen día, hija. Gumi, hoy tenemos que irnos más temprano, ¿sí? Está bien. Vamos, comerás en el camino. Bienvenido al trabajo. ¿Cuál es la prisa, cariño? Desayuna con nosotros. Tenemos que ir a la fábrica, tía. No podemos llegar tarde. Y además yo no tengo hambre. Vamos, que tengan un buen día. Gumi, ¿de nuevo te perderás tu lección? Eso no es conveniente, hija. No aprenderás nada. Perderás el tiempo. Y lo más importante es que de esa manera jamás podrás crecer. Dígaselo, padre. Tienes razón. Toma tus clases. Ya volverás a la fábrica. Solo será por hoy. Los jóvenes son tan temperamentales en estos días. Vamos, toma tu desayuno. Al menos puedo avisarle a bajar. Se dará cuenta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ya estás lista, Gumus? Vamos, se nos hace tarde. ¿Qué pasa? Todos tienen que hacer cosas con Gumus. Iremos de compras, mamá. ¿No es así, Gumus? Así es. No puede ir. Tiene clases. Ya hablé con su profesor. Pues puso la clase para mañana. ¿Puedo ir? Bueno, Mehmet ya canceló la clase. Puedes ir con él. Mehmet, ¿de verdad no hablaste con el señor Altú? No, cariño. Lo inventé todo. Ni siquiera lo he visto. Pero, ¿viste cómo se puso mi mamá? Estaba a punto de estrangularnos. Bajar tenía una reunión. ¿Crees que ya se fue para la fábrica? La veremos después. Vamos. Gracias. Gracias.